...y que aquí te ofrecemos a nuestro Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia atrás. Hacemos la luz de tu gloria, arrastra, y acógenos del paraíso, y en tu sello, ¡Gracias! 30 de septiembre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mi murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se descaró gracias a las armas de biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera lo hicieron, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron, pero al menos me dejaron de todo lo que me dejaron. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. La vida de tuya. Tiene que ser. Tiene que ser. Esa persona debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden a él mismo, ayudó, dijo él. Yo seguro que los chicos no van a venir todo el camino para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado aquí. Y ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya, sí, tío más tétrico. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 Él está tomando el tiempo. ¿Has entrado? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres comprar un ticket de parque. Mucho por ayudarme. Lo que tienes que vu Doctor. anıια. Lo que estás preguntando por qué te escribes de otros países! ¿Tenés respetado? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Alguien de casa? ¿Qué lejos podría haber ido? 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 Esto no es bueno. Man, eso es malo. Gracias por ver el video. 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 No fucking way. This just keeps getting worse. Gracias. 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 Bingo. Gracias. 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 There you go. There you go. Gracias. 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 Give me a break already. There you go. There you go. Aren't you open? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ¿Esto el lugar? 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 la vida, ¿no? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? ¡Stop ahí! Subtitulado por Jnkoil Sacrificial lamb You will receive our most sacred body It begins Now Oh, what the fuck Hey, stop it Hey, Yankee Got a name? Leon Quiet type, eh? I'm Luis Serra Guess you, me Big the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it You move, I move And I'm beat up in other cities I can see You're thinking Bet you've been in spots like this before, huh? I guess You're here looking for someone One more guess Maybe... Some missing señorita Young girl Talk Now All right Si Heard chatter about moving, señorita Moving her Where? Who knows But... later Saw some men dragging someone To the old church To the old church Ah, hanging with you Not healthy No 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 Oh Oh Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor-1 de Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor-1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor-1, out. Okay. �� Halt. Okay. Gracias. 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 Hey, that's my gear. Muerte. No me jodas. Out of the way. Where are you? Where are you? You can run, but you can't hide. No, 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 no. I'll be taking these back. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business then, eh? Welcome. Well done. You've proven yourself reliable. I've got something new for you, mate. That cash in your pocket or your life. A bit more space never hurt anyone. Perfect size for you, stranger. I'll buy almost anything. A deal well struck. There's some things money can't buy. You've got a soft spot for treasure, eh? Yeah, that's the way. Your weapons are in good. Crossing your T's, dotting your I's. That's the way to be. Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads. Go on, take this as well. Free of charge. All yours, stranger. Got a selection of good things on sale, stranger. Come back any time. Go on, go on trailing your Leged. You're going to be late. You're not going to be dead. See, I'm coming out. You're not going to be the one you need to be. Go around, go on. Go on, go on, go on. I'm coming out. The is going to be the one you need to be the one you need. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, I see you took care of a request. Well done. Well, look at you, mate. Well then, what can I do you for? oh my back is killing me molding a weapon to suit your specific needs see how that feels mates fellow Como tú mismo deberías ver la diferencia en el momento. ¿Algo más que puedo ayudarte? No te vas a matar ahora. No te vas a matar. Por lo que estoy perdiendo? No te vas a matar. ¿Quién lo estoy? ¡Agarradlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isa esa! ¡Isa esa! ¡Isa esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No good. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Good luck to you, stranger. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Don't get yourself killed now. I'll see you next time. Hello, stranger. Welcome. Ooh, what you buying? There's some things money can't buy. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. Hard times, mate. Where do I build a hole? I'm not allowed to play. I'm sorry, presumably. I feel like you're at home. I don't know if I am para- But I'm not allowed to create a house. But I'm sorry. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Dónde estás! 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 No, no, no. No, no, no. 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 Are you feeling this? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. You're an artist, mate. Superb shot. That's the stuff. You're an artist, mate. Double kill. Incredible. Reload. You're an artist. That'll do it. Well, well. You did better than expected. No. You're an artist. You're an artist. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedes correr! ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí va eso! ¡Puedes correr! ¡Un forastero! ¡No lo hagan! ¡Hazlo! ¡Agaradlo! ¡No te puedes correr! ¡No te puedes correr! ¡No te puedes correr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for three hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Okay. 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 We got this thing for you to be able to proceed. You got it. Okay. Okay. ¡Suscríbete! 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 y me sucia el perdón infinito a brisa a brisa se escapan los cordones oh what the alright what the fuck ¡Un forastero! ¡Donde jodas! ¡Twisty son of a bitch! ¡Donde jodas! ¡Donde jodas! ¡Donde jodas! ¡Donde jodas! ¡Donde jodas! ¡Donde jodas! Es el mar. 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 No, 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 no. We're starting to get an idea of your tastes, friend. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Moulding a weapon to suit your specific needs. Oh, it's a thing of beauty, isn't it? This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You's well, look at you, mate. Got a selection of good things on sale, stranger. Pleasant travels. Let's go. How are you? What are you? We're supposed to add a- Let it go. Come on. Come on. Come on. Come on. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes correr, pero no te puedes esconder Puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr, pero no te puedes esconder Puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr Puedes correr, pero no te puedes correr 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Time to chat. I'm going in. Condor 1 out. ¿Qué pasa? Oh, nothing but... Oh, nothing but... ¿Qué pasa? Yes, stranger. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What if... ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ashley, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ashley. Ashley Graham, ¿estás aquí? Just let me ir. Escucha. ¡Easy con eso! Mi nombre es Leon. Estoy aquí en el presidente de la mesa. Eso, Will. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos? De mi papá confía en mi, y me necesito confía en mí también. Y hago exactamente lo mismo. Te diré, voy a traer a ti en el seguro. De acuerdo. De acuerdo, Leon. De acuerdo. Fuerte de aquí. De acuerdo. No lo puedo locks, desde claro. De acuerdo, beat up. Enteriormente hay personas que alguien lerine. De acuerdo. Te diré, voy a traer al fin. Sí, 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 sí. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escalará los poderitos. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escalará los poderitos. ¡Escuchemos! ¡Abrisa! ¡Abrisa! ¡No, no! ¡Abrisa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias. No te dejar nada con el bebé Eagle. Corazón. Cuidado, el calor se va a se piorar. Seguido. Como dije, es peligroso. Siouxe cerca. Bien. Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! 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 Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! ¡Abrisa! Se escavan en los coches, perseguidos y arroso del petróleo. ¡Abrisa! Se escavan en los coches, se escavan en los cochines, se escavan el petróleo de estados de rules. ¡Está bien cuando se escavan! ¡Abrisa! ¡Estí me deten! ¡In 모습as ya! ¡Abrisa! ¡islé a ellos! ¡Erre al petróleo del petróleo! ¡SolED! ¡ multiplied en el petróleo del petróleo! ¡Eres! ¡Hero , eso ya voy! ¡Getecutlo fue! ¡Gracias! ¡Gracias! I've got some new items in stock. Come take a look. Welcome. I've got something new for you. Good luck to you, stranger. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Give me space Okay With me Hang on Ah Ah Got some new wares stranger You're welcome Easy work See how that feels mate Fellow like yourself should notice the difference right away We're starting to get an idea of your tastes, friend Don't get yourself killed now Where are you going? Over here Over here Okay I need you to open it from the other side It's open It's open I owe you one Okay Here Well ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es este lugar? Gracias. 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 Target neutralized. ¡Suscríbete al canal! Your valuables won't do you much good in the grave Thank you I'll buy almost anything Will that be all then? Give that the care it deserves, mate Come back any time 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 Where are you? 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 May I say... Where are you? ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Vamos! ¿Estás bien? No, estoy bien. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estáis? ¡Gracias! 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 ¡Estáis ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero no se podáis! ¿Dónde estáis? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero no se podáis! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Tenas valiosas no lesionas para ti tanto bueno en la infarcia! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces... El conocimiento es poder. Recuerda eso, hermano. El cuchillo necesita cuidar cada vez en cuando. Vea cómo se siente, hermano. Un compañero como yo debería ver la diferencia directamente. De acuerdo. Tu armas están en buenas manos, hermano. Te veré bien. Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? No te vas a matar ahora. ¿Que vengo? No te vas a matar ahora. Vaz, no te vas a matar, ¿quéras? Sí, así es. No te vas a matar a call. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. ¡Vamos a matar con otro culo! Un病 de dolor. ¡Vamos a matar la sentencia! ¡Vamos a matarme! ¡Vamos a matar! Bienvenido, ¿qué puedo hacer con vosotros? Rubio es todo malo, no tiene ninguna diferencia. Bueno, bueno, puedo seguramente. Me gustaría cuidar de cualquier trabajo que se pierda antes de ir de esta manera. Sería malo que vivas el resto de tu vida, preguntando, ¿qué si? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, I see you found you're missing senorita. Senorita has a nameless Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? And what are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Okay. It's game time. For the battle! First, against the two of us. It's nothing yet. This one is made up of monsters. Yeah. Now if you'd shut up, we'd be good to go. Hang it now! Come on. No! 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 There. No! No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que no está en mí en el momento. Y tú realmente deberías decirle a mí qué trabajo que hice. Busté mi cabello y conseguí esconderlo justo antes de que me quedé. Lo que... es por qué aún estoy vivo. El problema es que nos vamos a salir de aquí cuando te entregas el ámbro. No ámbro, no protección, Luis. Tienes un granito para los detalles, ¿eh, Ida? Bien, entonces. Voy a comprarlo ahora, ¿qué tal? Y tengo algo más que necesito, también. Esto es Roost. Tengo algunas cosas malas, Condor 1. Con el ámbro como este, el chopper no puede hacer su acción. ¿Puedes enviarlo hasta que se acercie? Negativo, dos peligrosos. Vamos a salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Desculpe, me gustaría hacer más para ayudarte. No te preocupes, nos vamos a ir a casa si tenemos que. Condor 1, fuera. Vamos a ir. ¿Qué... ¿Qué va a pasar a mí? Ahora mismo. Vamos a concentrarme en salir de aquí. Sí, sí. Acordo. A restaurante. Si, sí. Ah, ya está, ya está. Segunda hands. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo algo que creo que te gustas. ¡Vamos! 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 como te deseas nos gusta, he he, a wise choice I know, I say that a lot, but I mean it I'll buy almost anything if you want a fighting chance out there you best tune up your kids Weldon, what can I do come back, any time Come back, I want to save you Gracias. Gracias. We've got company. Keep moving. But quietly. Got it? Okay. I'll... I'll try. Don't just die! You can run! But you can't hide us! Where are you? I know you are there! What the hell? Three? I know... Two? Two? Three? Four? Six? Four? Six? Bien. Creo que estamos haciendo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pues vamos a jugar! ¡Pues vamos a jugar! ¡Más! ¡Nos vamos a romper! 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 ¡Ashley! ¿Estás bien? No, estoy bien. 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 ¿Puedes caminar? Sí, creo que lo creo. No, estoy bien. 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que necesito algo. ¡Ahí están! ¡Mi cuerpo! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¡No! ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás perdido? No, estoy bien, creo que... Te hiciste bien en el fondo. Parece que no es tu primer vez que corregas de los creepos. Eso es para ser un descanso. ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Bien! ¡Lion! ¡Suelve a glint! ¡Suelve a glint! ¡Suelve a glint! El espíritu requiere la limpieza. Ven, hijo. Ashley, corri. ¡Claro! No te preocupes de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal te? Voy a hacer un trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Cease tu luchas sin luchas! ¡Abandon tu cuerpo a la voluntad de nuestro Señor! ¡No! ¡You're a shitty missionary! ¡You know that! oh almighty grant me the strength to crush your enemies son of a bitch Ashley run okay Asa luego God I thank you for your gift you want to get ugly let's get ugly I should have known you were winning This is for you You can have new ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy fire! ¡Cleanse him! ¡Die! ¡Die! ¡You will die! ¡Repent, child! ¡Die! ¡No escape! ¡Die! 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 ¡You shall perish! ¡Die! ¡You shall perish! ¡Live like this! ¡The sad girls! ¡He друзs! ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Give my regards to your god! ¡Hey! ¿Estás viniendo? ¡Leon! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Leon! ¡Es peligroso! ¡Leon! ¡Hurrry! ¡No! 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 ¡Leon! ¡No voy a convertirse en una de ellas ¿1? ¡No debo pasarlo! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... No hay que preocuparse por estar seguidos. ¡Vamos! 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 Hola, Luis aquí. ¿Todos todavía están aquí? Bueno, quería ir домой, pero Ashley tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un presente que quiero darles. Medicina que ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Bien, Ashley. Luis dijo... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Look at this place. I mean it's old but... I see you took care of a request. Well done. I see you took care of a request. Took care of a request did ya? I can tell by the look on your face. Nice work. What can I interest you in? That cash in your pocket all your life. Easy choice, mate. Information is a commodity these days. Sure. Thanks, but we got a pretty perfect case right. On my way back. You can sir that don't have a good situation yet. The situation matters, huh? We had multiple equipment here, Uhh.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! ¿Dónde vas a poner esto? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What was that? Do they keep animals down here or something? What was that? nor do they go as the big as they do as they fold people a little bit? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Nolo bien! A pesar de que estás correctosOkay, la vida holder Viento, ¿no? ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. ¿A mí? Espera. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Oh, look at all of this. Oh, look at all of this. What's that used for? Well, it's just a replica. Only a couple of uses for it. Oh, look at all of this. Oh, guess you were right. Oh, look at all of this. Oh, look at all of this. Oh, look at all of this. Hang on. This is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. Oh, look at all of this. Don't even think about trying this yourself. Me? As if. Oh, look. Oh, look. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leon, ¿me estás confiando? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué puedo hacer con vosotros? ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! Bueno, entonces, ¿qué puedo hacerle a ti? El rubio es todo malo, no tiene diferencia. El precio... Bueno, un negocio muy bien, hehehe. Eso es buen trabajo, si lo digo yo mismo. Molde una arma para asumir a tus necesidades específicas. Es una cosa de belleza, ¿verdad? ¿Algo más que puedo ayudarte con? Ese rojo en tu pocket o tu vida. Es una decisión fácil, hermano. Volte a volver cualquier momento. Sonido estático, Sán ощущ toim. Hay que des fishings quince. ¡Vamos a beber de los muñales! Estásergando aquí parца. ее y lo武 ES우�ástiquen, Además, Mark. No, no, no. Ah, gun rhymes with fun. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Well, well. I can certainly do something. Pleasant travel. I can certainly do something. Come on. ¡Suscríbete! 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 ¡Leod! que los muertos se consacren al Señor somos tu ganado somos tu martillo que los muertos se consacren al Señor que los muertos se consacren al Señor somos tu martillo que los muertos se consacren al Señor 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 sonido ¿Estás bien? Sí, estoy bien 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 Ashley There you go Thanks Anytime This should do the trick This should do the trick This should do the trick Watch out This should do the trick 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 ¿Vale? 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 Sí, tengo esto. ¡Vamos a ti! ¡No te parles! ¡Bien! ¡No te parles! ¡Vale! ¡No te parles! ¡Bien! ¡Que ya no te parles! ¡Oh! ¡No, Señor! ¡No, Jesús! ¡Hay! ¡No, Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¿Estás mal? Estoy bien, gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No me gustó el lugar. ¿Estás bien? Creo que sí. En vez de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propia piel. ¡Maldita la vida! ¡Maldita, niño! ¡Maldita la vida! 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 Ven, R con Mario! ¡Vamos, Camp! ¡Inclar! ¡Gracias! ¡Gracias por eso! ¡Gracias! 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 Buenas noches días, luchador. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti. Tienes que ganar un poco de ganas para tu dinero, lo garantizo. No te preocupes, ofrecio servicios de reparación también. Gracias por ver el video. No te preocupes, no te preocupes. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gloria a las plagas ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Está haciendo esto? ¡Ay! ¡Sorre de interrumpir! ¡Scoff! ¡Ah, Dios! ¡My cabeza! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Mi cuerpo! ¡No puedo caminar! ¡Gloria a las plagas! ¡Enés ¡Gloria a las plagas! ¡Ah! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! ¡Gloria a las prácticas! ¡Suscríbete! 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 Stop right there, Leon. ¿No te darías que me usar esto? ¿No te darías? Bueno, después de seis años, eso es un saludo de un saludo, Ada. No te parece sorprendida. Interesante. ¿No? Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. I don't know. I'm going to you. You hear me. All right. Mm-hmm. Let's read the comments. Mm-hmm. Okay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. All right. Need to find Ashley. No, no. Great. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Christ. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Buenas! Un negocio muy bien He 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 Cruzando tus t's, dotando tus ojos Eso es la manera de ser Buena como nuevo Si quieres una pelea en chance Puedes ajustar tu kit Wielding No te vas a matar ahora No No te vas a matar Ahí está No te vas a matar 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 Oh, era decirte tu me ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido. Tengo una selección de buenos... Dime eso el caro que merece, hermano. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. No... No te vas a matar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ashley, ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡PAL! ¡Vamos! ¡Estoy en el barrio por la corte! ¡No te llego a la danza! No puedo creer ese chico. Pero él está en problemas. No podemos creerlo, ¿verdad? ¡PAL! ¡атов arte! ¡Estoy bien! ¡Adiós! ¡Así a nadie! ¡ Surveyén bogaptiza. ¡Sí! ¡Estoy bien! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Leon! Leon, ayuda! Stop! ¡Suscríbete! ¿Estás mal? Estoy bien, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vehículos raras europeus en salvo, ¡Suscríbete! ¡E el car en tu per Nexta! ¡Suscríbete! ¡Se va para terminar el trabajo! ¡La se ama! El rubio está semclado ¡La tu sub céreta no Double! No, no, gracias! ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos preparado un buen instinto, stranger? Tenemos una selección de buenas viajes y agradables. Bienvenidos a la clave de la clave de la clave. Oh, I knew you'd to come back. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás vendiendo esa cosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué puedo interesar de ti? ¡Gracias! 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 ¡Viva mejor! ¡Gracias! No, no, no. 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 There's a symbol on the wall. There's a symbol. There's a symbol on the wall. 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 No, 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 no. Hey, it fits. Why not treat yourself, mate? Hey, Leon, there's some armor. I bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Not too bad. I think you'd look pretty dashing. Okay. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ashley, stay up there Ok, be careful ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No puedes ser serio! ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes, Ashley! ¡Has conseguido! ¡Presistente, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¿Estás bien? Sí. Nighty-night. Nights. ¡Leon! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Leon! 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 ¿Estás seguro que estás bien? ¿Estás bien, ¿estás? No. Gracias por tu ayuda. ¡Yo realmente hice el truco. ¡Ashley! ¡No hay problema! ¡Me metas! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh señor, somos tu madre Es horrible You hurt? I'm good, thanks I'm good 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 Look at Miss Positive I'm good 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley, ¿estás bien? Sí, gracias. ¡Suscríbete! 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 Oh Señor, somos tu martillo. Que los muertos se consagren a lo imposible. 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 C'mon. Hey. We're here. Take a look. Something's bound to catch your eye. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Good as new. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, thank you. Well then, pleasant travel. No. Oops. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡The stairs! ¡Suscríbete! ¡Muarte! ¡Suscríbete! 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 No te preocupes. ¿Es que un horario? Es rompido. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es? No, Frank. 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 Frank. No, Frank. No, Frank. No, Frank. 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 No, Frank. No, Frank. 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 Oh, gracias a Dios. Estoy terminada con la armadura. ¿No me dijo que estaba terminada? No me dijo que estaba terminada. 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 Tranquilo. SER qualifica. ¿Qué? No, 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 no No hay suficiente de esto. Bien, buenas noches y estén tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Hej! ¡Efue un ratón! ¡Que puedas ir arriba! ¡itorias a sugerirlo se que le pierda! ¡EWhen esta... musst parking en dondeależy! ¡Como así! Ashley! Ashley! Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada. Ada. Perfect. Lo mismo como siempre. 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 Lo mismo. 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 ¡Gracias! 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 Y obtenerle un poco de golpe para tu borde, lo aseguro. Estás bien bien, eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Estás disparando algunos de los estrellas malos en sucesión rápida con eso. ¿Tienes un ticket, ¿sabes? Ah, dame la careza que merece, hermano. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va un camino muy largo. Te verás. Oh, my back is killing me. Un interesante choice. Oh, I mean it in a good way, of course. Came into some other comeback and... Neeta, welcome. Stocking up while you can. Wise choice. Knowledge is power. Remember that, mate. Better to be overprepared. Am I right? Don't... Get it yourself. Killed, welcome. Oh, what you buying? What you see is what I've got. Next time, then. Get it yourself. Can I get it? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 La Princesa Dulcinea. Te vas a perder. Hey, ese fue mi lanzo. Ok, vamos a perder, lo entiendo. ¿Por qué me ayudan? ¿Qué está en ti para ti? No necesito ser desesperado. Dije que te ayudara, ¿no? No necesito ser desesperado. No necesito ser desesperado. No necesito ser desesperado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, I'll pay a pretty penny for that. That's good work if I do say so myself. Moulding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. We're starting to get an idea of your tastes, friend. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Got a selection of good things on sale, Strange. Come back any time. I'm going with такую things. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Hey, since when was this a dead end? This used to lead to the exit. Alright. 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 I guess that we've got company. What do you want to do? Alright. 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 I know. Go! Believe me. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Stay down. Right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Oh, yeah. I think we can get through here. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cómo se ve? ¡Ah, está abierto! ¡Ah! ¡Pum! ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! Gracias. Gracias. No le indignas que estoy rodando esto. overcoming el camino entre dos, nosotros conozios a maíz en contra de dos más diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Do something about those parts! ¡Oye! ¡Sweet Strax! ¡We talked! ¡We're gonna crash! ¡Hey! ¡The cart's skipping over! ¡It's them! ¡Watch out! ¡Sí! ¡Understart! ¡Por Acelo! ¡No deje! ¡Up ahead! ¡Shoot the barn! ¡We shake them off! ¡Left turn! ¡Curbing to the right! ¡Curbing to the right! ¡Por Acelo! ¡Por Acelo! ¡Por Acelo! ¡Acelo! ¡Inceí! ¿No te preocupes? No te preocupes. Las cosas están empezando. Bien. ¿Dónde estáis? ¿Qué haces? ¡Abarraoslo! ¡Saciendo! ¡Los de jodas! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah i knew it stay sharp these guys have camouflage so ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Good stuff, Stretcher. Welden, what can I do you for? That's good work if I do say so myself. El rubio es todo malo, no tiene diferencia Ah, voy a comprarlo en un precio alto Nos amamos de nuestras herbes Heal a un hombre, kill a un hombre Ellos lo hacen todo ¿Eso será todo entonces? ¿Eso es cierto? ¿Leoque a sucia? ¿Eso es un buen hecho? ¡Bad de momento! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Tu ven! No, no, no. No, no, no. 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 Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this, the key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help, Ashley. You know, I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? What do you think, Leon? Make good. One of the things,�� February was there. Let me, let me be 1 Tu eres un buen día, Don Quixote. No te vas a ir con esto, Crouser. No te vas a ir con esto, Crouser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. That should do it. Gracias. Yeah. 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 las cosas en venta, estrenador tus valores no te hacen mucho bien perfecto eres un verdadero profesional un negocio bien acaso trabajo fácil ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? No quieres saber, amigo. ¿Eso será todo entonces? No te vas a matar ahora. No te vas a matar. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 All right. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es donde están guardando Ashley? ¡Suscríbete! ...me atraparé. ¡Es que atraparemos! ...de aquí los amo, no debes Te atraparemos. De aquí lo sabes. Te atraparemos. Te atraparemos. Vamos. De aquí no sales. Sigo petrullendo. Te atraparemos. Te atraparemos. Te atraparemos. ¡Suscríbete! 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 Te atraparé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Why not treat yourself mains? Gracias. You get some bang for your buck. I guarantee it. Don't get yourself... Don't get yourself... I'm killed now. Will. Welcome. Stocking up while you can. Why wielding. We'll come back anytime. Take time. Okay. Okay. Take time. Take time. Hold it. Take time. Take time. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo interesar de ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Begor es mejor! Como dicen. O al menos pensé que cuando era un hombre. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. Llegamos a la caja. ¡Vamos! ¡Pues aquí! ¡Vamos! ¡Dac! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ashley. Shit. You're gonna be okay. You're gonna be okay. You're gonna be okay. You're gonna be okay. I'm sorry I'm late. No. Thank you. We brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Until the end. Come on. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. For Luis. Happy to help. Happy to help. Now you owe me. You're gonna be okay. I'll be sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're gonna be okay. You're okay. Gracias. 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 Ainda got it? Duh. Judge. I need you to open it from the other side. Estoy casi como un maestro de descanso. ¡Suscríbete! 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 Jadí algo nuevo para ti. ¿Por qué no probaré tu mano con una nueva arma, paraíso? Buena felicidad, para ti más, paraíso. Es buen trabajo si lo digo exactamente. Hehehehe. Thank you. Will that be a comeback? Anytime. Welcome. Ah. I'll buy it at a high price. Moulding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? It's a thing of beauty. 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 We're starting to get an idea of your tastes, friend. There you are. As you wished. Anything else are a pleasant travels. I love you. I do place my toes for the rest of the ihn. ¡Suscríbete! 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 ¡Detenedlos! ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. ¡Seguidle! 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 ¡Morir! 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 ¡Ashley! ¡Morir! 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 ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame ir Leon, ayuda No No ¿Estás mal? Estoy bien, gracias Gracias Voy a bañarme en vuestra sangre No me jodas 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Vale? Sí. Espera aquí. Bien. ¡Suscríbete! 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 Vamos al mismo tiempo. Sí, bien. Bien. No, 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 no. 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 ¿Cómo te gusta esto? Gracias. De nada. Gracias. 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 So that's a request done and dusted, eh? Good stuff, mate. Good stuff. Good stuff. Good stuff. Okay. Good stuff. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso será todo entonces? No siempre tengo esto en stock, stranger. Nos gusta las hermosas. Heal a un hombre, mató a un hombre. Y ellos lo hacen todo. He he he. Nada más puedo volver a cualquier momento. Bienvenido. ¿Qué puedo interesarte? No. 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 Gracias Leon Look That's a lift Si pudiéramos hacer algo sobre esta pared... Un balón de pescadores... Tengo esto... ¿Estás serio? ¿Es esto lo que les enseñan a los niños en la escuela en estos días? ¿Has nunca oído de la edad de driver? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue L. ¡Dragón, sexto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jogas! ¡A tu viento! ¡A tu viento! ¡Seguidles! ¡Corred, ratitas! ¡Corred! 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 ¡¿Qué te viento, chilepunas?! ¡Corred! 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 ¡A cubierto! ¡Corred, ratitas! ¡Corred! ¡Corred! ¡A cubierto! ¡Corred! ¡Corred! ¡Los han cubierto! ¡Los han cubierto! ¡Los he encontrado! ¡Casadlos! ¡Los han cubierto! ¡Los han cubierto! ¡Los han cubierto! ¡¡Ahí estás! ¡¡A cubierto! ¡¡Meterazos! ¡Han cubierto! ¡Has cubierto! ¡Les he encontrado! ¡Has que aquí! ¡No! ¡Han cubierto! ¡Pero que no! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! Ok Did you see me? That was awesome I think you might have found your calling What did you see yourself? What did you see? What did you see? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 PolítCraves tir Gracias por ver el video. 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 Come back any time. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Better run, rookie. Not like I have a choice. What's wrong? Show no mercy! Where's your instinct? You're slow. And so goddamn weak. Yes. I don't remember teaching you like that. What was that? Oh. Oh. I don't remember. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i love a good still alive huh you got lucky i admit you've done well to stay alive this long i'd be dead if i kept listening to people like you the reaper comes for cowards and the careless alike which are you i don't know guess i'll ask when i see him well you've really gone all out for me you shouldn't have anything to make the pretty boy feel special you've passed with flying colors here's from metal this is it soldier making mistakes i'm not falling for your mind so you don't need a breather opening a new is the best way to forget an old one sloppy you can't beat me let's see you dodge this you're really doing this it's not too late you and me are two sides of the same point i guess that means we'll never see eye to eye you've made it all this way you haven't heard a figure i have to say from you i take that as a compliment you and i have chosen different paths all that's left now is to settle this old-fashioned i was thinking the same thing crowzer are we done here crowzer i told you again you're too soft to do what's necessary that's the difference between you and me time to finish your training witness the power you've lost it completely crowzer so that's your true power so that's your true power oh i'd ask for a refund congratulations on your newfound faith faith for the weak only power is real i can't wait to see you you're right you're right you're right Oh, shit. Training's not done. Last lesson starts right now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, rookie! Come on! Are you ready, rookie? Let's set this. I'm not surprised! We made it this far. Not bad, but I didn't expect anything less. After all, I know your potential better than anyone. In your damn shame, you can't see the truth. How long do you plan to fight you in that grimly body of yours? Until the mission's finished, you'd have said the same once. You need to stop living in the past! The Crouser I knew is dead and gone. Dead? No. Just something greater than he ever wanted. You're leaving yourself open! Come on. My strength is without equal. My defense is unbreakable! I'll show you the meaning of strength! You're still too slow! I'll end now! This ends now! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora espérame adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Xuscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! No es malo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Me he encontrado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Get in. Thanks. We get out of here, drinks are on me. I know a good ball. Yeah, keep your head down. Nice and slow. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Damit! ¡No! 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 ¡Saddler! ¡I'll make sure we're the next to go, Sadler! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 I heard you took care of that last requer Butorsco ¡Gracias! Well done deserve payment in kind What can I interest you in? Easy work Good as new A deal well struck He-heh-he ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? Entonces, ¿qué arma que te darás una broma a? Dime un beso cuando quieras que lo entiendas. ¿Tienes un ticket, ¿no? ¡Muy bien! Escribete una arma, señorita, y yo lo haré. No siempre tengo esto en stock, señorita. ¿Dónde vas a poner esto? ¿Vas a poner el bol? Honestamente, esto podría ser la única arma que necesitas. ¿Vas a poner esto en lo que puedas? ¿Vas a poner esto en lo que puedas? ¿Vas a poner un arma para asumir a tus necesidades específicas? Es una cosa de belleza, ¿no? ¿Dónde podría? ¿Qué puedo hacer de placer? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! No te vas a matar ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 No way! Like I told you, I'm gonna get you home safe. Here goes nothing. ¡Suscríbete! 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 pensabas que vas a morir. Bien. ¿Has hecho esto? Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes ir? ¿Es un mapa? Sí, lo encontré. Creo que podemos salir si vamos así. Hey, somos un equipo, ¿verdad? Cuidado esto. Voy a salir de trabajo. Así que todo esto, eliminando los parásitos, esto fue la semana. Sí, estamos vivos. Gracias a él. No es el lugar más confortable, que he dormido antes. No me voy a ir. No, no, no. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Gracias. 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 Alguien tenía un diluto de campo en los labios de umbrella. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, estoy seguro de que ella está bien. Ella no es el tipo de rolover tan fácil. Parece que conoces a ella bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¿qué estás comprado? ¡Ruby es todo burbito! ¡Ah! ¡Gracias a un precio. Eso es buena trabajo, si lo digo mismo. ¿Tienes un teléfono, ¿no? No, podrías tener que cuidar de cualquier cosa que hay que hacer antes de ir de esta manera. Sería malo para vivir el resto de tu vida preguntando, ¿qué si? ¿No estoy bien? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? Bienvenido. ¿Qué puedo interesar de ti? ¿Tienes un ticket, ¿no? Bienvenido. Es elegir un arma, señor, y yo lo haré ver. ¿Esto es el otro, señor? Un arma bien ajustada puede hacer una falta de habilidad, amigo. Procura eso en el tamaño. Ahí está. Como lo deseas. Este tipo de trabajo es sobre finesse, señor. Un poco va un camino muy largo. Lo verás. Suas armas están en buenas manos, hermano. Voy a ver, estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? Voy a comprar un estranger. Oh, voy a pagar una gran pena por eso. Una arma bien ajustada puede hacer una falta de ruedas, amigo. Probablemente eso para un tamaño. ¿Va eso? Puede que me quiera cuidar de cualquier pasión de las tareas antes de ir de esta manera. Sería un malo vivir el resto de tu vida preguntando, ¿qué si, ¿no? ¿De acuerdo? No, no. Leon, mira. Es que... Aida. ¿Crees que él va a llevarme a mi lado? Estás aquí. No me voy a pasar. Ok. Ada! Sadler! Sadler! You far-renegade! You have forsaken... Holy... Buddy... God! The brave... Durst! To become... One... With us! You require... Of solution! Such bliss for this desperation! Such... Unforgivable heresy! Yet... Is it not a sinner who is in most need of salvation? Such bliss for this desperation! Such... Wan... An receive... Dr. The brave... Babbled! You are... The brave... Could be your heart and known this to be so... Since... That's a line-up, The brave... Trusted... 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 Truly have trusted created... The blood on their hands... As you can see the personal Boullant... ¡Suscríbete! 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 ¡Sus! 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 ¡Use this! ¡I'll give you a holy body! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ada... ¿Qué te hacen? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos un acuerdo. No te preocupes, voy a cuidar de ello. La brida está aquí. ¿Vas? ¿Vale? Creo que ambos sabemos lo que es. Es donde nos pasamos diferentes. Entendido. Vamos a seguir adelante. ¡Vamos a seguir adelante, Leon! ¡Vamos a seguir adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 Accomplido, ¿verdad? Accomplido. Cuando tu casa está segura. Gracias por salvarme. No lo hagas. Sabes, puedo poner un palabra con mi padre. Tienes que te asignar a mi detalle, si te interesa. No necesitas me. Te demostaste que puedes cuidar de ti mismo. Incluso si puedes usar una lección en la seguridad de la seguridad. Vamos, vamos a ir. Condor 1, Bruce to Condor 1, ¿me escuchas? Vení. Le dije, vení. ¿Esto está en el lugar? Leon, ¿estas tú y Ashley bien? ¿Dónde estás? Vení. ¡Vámonos! ¿Me entiendes? He obtenido el ámbro. Excelente. Solo una pregunta. ¿Qué planeas de hacer con esto? No te pagas para preguntar preguntas. Todo lo que necesitas saber es que un nuevo dawn está rompiendo. Unos darán sus vidas para que solo uno pueda vivir. Yo estoy expidiendo ese cambio. Entonces, estamos hablando de millones de causas. Millones. ¿Qué ambiciosa? Estamos cambiando el camino, ahora. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video